Queremos ver a Cristo en las nubes que nos viene a apuntar. Y un nuevo tiempo comienza a nacer, tiempo de crecer y de nada temer. Muchos se fueron esperando a Jesús, pero muy pronto ya veremos su luz. Nuestras señales muestran cada vez más que el troncante viene en gloria a reinar. Y es la esperanza de verlo volver, lo que motiva nuestro caminar. Queremos ver, queremos ver a Cristo en las nubes que nos viene a apuntar.